Falleció el hombre baleado en Olver tras agonizar varias horas, falleció un joven que fue baleado en el interior del batallón de arsenales 604 de Olver. Fernando Fabián Cruzeño, quien había salido de la cárcel hacía un par de meses, ingresó al sector de los polvorines de la unidad militar cuando era perseguido, aparentemente por un hecho delictivo, cometido en nuestra ciudad junto a otra persona. A nivel provincial, multa millonaria. El ente regulador de los servicios públicos, reconocido como ERCEP, a través de su juzgado de faltas regulatorias, sancionó con 3 millones de pesos a la empresa Aguas Cordobesas por incumplimientos del contrato de concesión vigente, vinculadas al episodio de color y sabor del agua suministrada desde la planta potabilizadora ZUQUIA. A nivel nacional, fin de semana extra largo. Unos casi 3 millones de turistas se movilizaron por la Argentina el fin de semana largo y desembolsaron en forma directa 4.392 millones, según un estimativo elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A pesar de los vuelos afectados y el mal tiempo, se trasladaron 1.050.000 turistas y 1.900.000 millones de excursionistas por el país. 1,9% más que en la misma fecha del año pasado.